Hola chicos, no puede ser, ahora somos muchos de nosotros, entramos a un servidor en donde podemos ponernos clones Miren, si presiono acá este botón, puedo clonarme a una y ahora soy dos pinkies, esto es totalmente emocionante Porque vamos a ser muchos de nosotros, chicos, si ustedes le dan al botón de abajo, Oren y Simón van a tener un clon de ustedes Miren, denle, denle click ¡Vay! ¿Somos dos? ¿Somos dos? ¡Sí! Vamos bailar juntos Cada uno tiene un clon, y si le damos otro botón, tengo tres pinkies Si ustedes tres Oren y tres Simón, esto es extremadamente increíble, chicos ¿Se imaginan tener clones en la vida real? Podríamos hacer todas las tareas que tengamos, donde nos dijeron nuestros papás Porque ya los clones se encargarían de eso Podrían hacer la cama, podrían ordenar el cuarto, podrían hacer las tareas y todo Mientras que nosotros estamos literalmente jugando los videojuegos Porque los clones harían todo, si la gente pensaría que nosotros hacemos las cosas, pero no somos nosotros Sí, podría comer muchos helados Ey, eso es cierto, y pensarían que no eres tú Ay, podríamos hacer infinidad de cosas A ver, déjame ver si clono otro Uy, ¿puedo clonar a cuánto puedo clonar? Toma, 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 clono, 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 clono Sí, 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 sí No puede ser Voy a clonar a 25 míos, miren Muchos pinkies Muchísimas pinkies Y muchos pinkies Sí Ay, qué divertido Sí, 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 sí Tú también, miren, tú también Yo los quiero Clona, clona todo lo que puedas Hazlo, hazlo Uy, acá parece que me están regalando cosas Creo que puedo clonar a dos personas más mías Y tengo regalitos acá que me regalan Y que no sé Cada vez que avanza el segundo me regalan más Puedo reclamar esto Reclamar esto Y esto me parece que todavía no puedo reclamarlo Oh, podemos tener un montón Y podemos hacer mejoras Wow, podemos ponernos más clones Si pagamos con esto de las monedas que nos dan Simplemente por estar dentro A ver, voy a dar 9000 para tener 3 clones más Y eso quiere decir que puedo tener 31 clones ¿Cuántos clones tienen ustedes, chicos? Yo tengo 25 Yo ya tengo 31 Yo ya tengo 32 Wow, y si le dan Yo quiero más, quiero más Escuchen, si le dan al imán que tienen ahí encima donde dice clon Los clones se acercan a ustedes ¡Miren! Mira, mira esto Hola, hola, estamos haciendo un baile Un baile de clones Un baile de clones, es muy cierto Y mira, mira, si le das al botón Se murieron todos No puede ser No, no quiero estar mal echada Y ese de acá, ¿qué hace? ¿Y esto qué es? Todos tienen escudos Es como un escudo protector, ¿verdad? ¡Vamos! Bueno, y ahora aquí somos muchos de todos ¿Qué les parece si pasamos los minijuegos que hay por acá? Está bien, a ver, a ver Miren esto, aquí parece que hay diferentes obstáculos O diferentes saltos Que tenemos que pasar por encima Una vez que saltemos acá Tenemos que obviamente caer Bueno, aquí en el centro Para que tengamos mayor puntaje ¿Qué te parece si... ¡A mamá, dale, ore! ¡Corre, salta! ¡No, casi! A ver, Simón, tú ¡Simon, Simón, te toca! ¡Dale, Simón! ¡Sí! ¡No, casi! No se vuelve muy lejos A ver, yo, yo, yo voy a saltar ¡Y! ¡Uy, yo sí caí! ¡Casi encima de Oren! ¡Vamos! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Hay muchos, hay muchos, hay muchos! No puede ser A ver, acá en el segundo Voy a saltar Voy a tomar... Voy a tomar distancia ¡Y salto! ¡No! ¡Casi! Y a ver, en el amarillo ¡En el amarillo! ¡Uy, cada vez un más alto, chicos! ¡No puede ser! ¡Uy! ¡Casi! Y ahora el rojo es el último Que me va a mandar al cielo Y vamos a ver Si es que me termina dando en el medio ¡Uy, casi, chicos! Pero es impresionante A ver, chicos, ustedes salten Quiero ver cómo saltan Todos Miren todos los Simons y los Oren saltando ¡Qué impresionante! ¡Ey! Si vieron, hay un tobogán allá ¿Hay un tobogán? ¿Dónde está el tobogán? No sé No sé qué es esto Es una rampa A ver, voy contigo Espéreme, espéreme, espéreme A ver, yo quiero jugar contigo Vamos a... ¡Uy, sí! Es un tobogán ¿Nos tiramos a la cuenta de tres? Sí, sí Vénganse, vénganse aquí Todos, todos Juntos, juntitos Juntos Oren y juntos No, no, no A tus clones no Ustedes, ustedes Pónganse acá Que sí se puede Mira Yo estoy acá al principio Ustedes también pueden ponerse al principio Y sus clones atrás de ustedes Eso Así Va A la cuenta de tres, chicos Va Nos tiramos a la cuenta de uno Dos Tres Tres ¡Vamos! ¡Ay, saltamos! ¡Wow! Esto es impresionante Mira Si están saltando y le dan al imán Pueden traer a todos sus clones en el aire ¡Wow! Mira cómo caen ¡Qué divertido! Chicos Si ustedes están llegando hasta esta parte del video No se olviden de dejar su like Y suscribirse para más videos como estos Recuerden que la palabra clave del día de hoy Para que nosotros les demos un corazoncito Va a ser clon Si ponen clon en los comentarios Tanto Simón, tanto Oren Y tanto Pinko O sea yo Les daremos un corazoncito ¿Verdad, chicos? ¡Sí! ¡Sí! ¿Ahora qué hacemos? ¿A dónde quieren ir? A ver ¿Qué podemos ir? A ver A ver ¿A dónde? Los cañones Los cañones ¡Los cañones! Nos tiraron muy fuerte A ver Déjame ir al cañón más poderoso Mira Estoy viendo a todos los oren aquí tirados ¿Qué les pasó? Están ahí ¡Los cañones! ¡Los cañones por el cañón! ¡Ahora sí! ¡Woohoo! A ver ¡Aaah! ¡Caímos al agua! ¡Eh! Chicos Hay un barco acá Miren Vengan conmigo Corran, 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 corran Corran, 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 corran No puedo correr Estoy nadando Hay un barco acá Pero no necesitas ir al agua ¡Hay un puente! Es que Es que salí al otro lado ¡Corre, corre, Simón! Te estoy viendo correr rápido ¿Cómo haces eso? En las mejoras Pónganse velocidad A ver Espérate que tengo un regalo nuevo Y le doy a mejorar Ok Y velocidad ¡Es cierto! Puedes comprar más cosas Con el dinero que tienes Me voy a comprar 130 de velocidad Y me la voy a equipar Y ahora voy a ser súper veloz Tan veloz Que me salí del agua Del barco Vamos adentro Vamos adentro ¡Uy! ¡No! Pero No puede ser Corro tan rápido Que literalmente No puedo llegar al barco A ver ¡No! Está muy difícil correr Con tanta velocidad No puedo Ahí está ¡Hay flash! ¡Wow! Somos muy rápidos Pero yo quiero manejar Yo quiero manejar Este barco No puedo A ver Yo quiero manejarlo Quiero llevarlo A la infinita Y más allá ¡Oh! No puede ser Bueno Regresemos a tierra firme ¡Corran! ¡Corran conmigo, chicos! ¡Vamos! 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 ¡Corran! ¡Puedo tener dos clones más! ¡Sí! ¡Vamos! Y a ver ¿Qué más me dan? Morfios ¡Eh! ¡Puedo cambiarme A personajes Si se dan cuenta! ¡Miren! ¡Morfios! ¡Sí! Puedo ser el noob Puedo ser un esqueleto Una pony Puedo ser Un caminamán Un capnab Un hoogie woogie Un jacks Puedo ser muchas cosas Pero yo quiero ser pinky Nada más ¿Qué pasó, Oren? Chicos Porque hay un Hay un grupo de Simones allá En ese edificio Y Simones está aquí ¿Qué? ¡Es cierto! Estos son los rebeldes No te preocupes Yo los atraigo ¿Estos quiénes son? ¿Quiénes son estos? ¿Y por qué se te fueron? Se te escaparon Tus Simones No en vida propia Miren, se van del grupo ¡Ey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Arriba de esta torre Que sale! ¡Vamos! 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 ¡Aquí! ¡Ah! ¡Pero me caí! ¡Porque no quería! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Qué impresionante! ¡Vamos a subir de nuevo! ¡A ver! Le doy a teletransportarme Voy a poner Todos los clandos juntitos Ahí está Y ahora sí chicos Nos tiramos a la cuenta de tres ¿Qué les parece? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a la cuenta de tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiramos! ¡Uy! ¡Uy! ¡Esta es una pista de nieve! ¡Esta es una pista de nieve! ¡Mira! ¡Vengan aquí! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vente! ¡Vente Oren! ¿No quieres bailar conmigo? ¿Y todos mis clones? Aquí en la pista de baile Sí, sí, sí Pero no te veo O sea, te veo Pero no sé quién eres ¿Qué cosa te veo? Estoy quietita aquí En el centro de la pista ¿Me ves? ¡Esa soy yo! Aquí tienes muchos clones Sí, ya sé Creo que te vi Creo que sé cuál eres ¿Este eres que está soltando? ¿A dónde fuiste? ¡Oren! ¡Este aquí! ¡Este aquí! ¡Este aquí! ¿Dónde estás? ¡No te veo! A ver ¡Este es el centro! A ver Voy a tirar a todos ¡Ay, no puedo tirarme yo sola! ¡Acá está! ¡Y te vi! ¡Te vi! ¡Mira! ¡Tú eres el nombre encima! ¡Con eso te diferencias! ¡Tú eres el nombre en la cabeza! ¡Así es! ¡Así es! ¡Por eso estoy aquí viendo cómo te vas y vuelves! ¡Pero es que porque vamos muy rápido! ¿Quieres bailar conmigo? Mira, ahora sí estamos juntitas ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Pero tienes muchos clones! ¡Vamos a bailar con todos! ¡Vamos a bailar con todos! ¡Simón, venga! ¡Mira a Simón! ¡Soy un monstruo! ¡No! ¡No! ¡Somos muchos! ¡Ay! ¡Somos muchos! ¿Sabes qué, Oren? Voy a aprovechar que somos muchísimas Pinky para que no sepas quién soy y te voy a perseguir, Oren porque la verdad es que quería decirte que eres muy lindo y voy a por ti para darte un besito ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Un clon de Pinky me va a seguir ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡No puede ser, chicos! Así, Oren, no va a saber quién soy yo y va a pensar que son mis clones la que le está diciendo que está bonito el día de hoy y no va a creer que soy yo y así puedo zafarme de lo que le diga ¡Oye! ¿Qué te pasó, Simón? Están todos atrapados No puede ser Yo siempre quería atrapar a Oren para decirle que le gusta y de repente Simón se hace enorme ¡Esto está perdiéndose! ¡Saliéndose de control! ¡Oren también está creciendo, chicos! ¡Dejen su like y suscríbanse! ¡Que vamos ahora en busca de Oren! ¡Oren! ¡Ven aquí! ¡Me gustas! ¡Ven aquí! ¡No puede ser! ¡No puede ser!